Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa 7 de la Volta a Cataluña 2021, última etapa de esta Volta, después de la gran victoria que vimos ayer de Peter Sagan con esos movimientos que hizo buscando el hueco y consiguiendo esta primera victoria de la temporada después del proceso que ha pasado por enfermedad con el COVID y pudiendo recuperarse y viendo también los siguientes objetivos con un poco más de alegría. Y recordar que hoy es el último día para que aprovechéis el regalo que os quería hacer, el Evoque de pedaleando a la meta, lo tienes abajo en la tienda Escuadra Pro Cycling, después al final del vídeo os cuento un poco más y os explico el perfil de la etapa de hoy, si os fijáis al principio había un puerto que ha servido para que se hiciera la fuga en una etapa de 133 kilómetros donde lo importante llegaba en la parte final donde se hacía un circuito en la ciudad de Barcelona y se subía en 6 ocasiones al alto de Montjuic que eran 2,5 kilómetros al 5% de pendiente media pero sobre todo lo importante de ese alto o esa cota era el final teniendo ese último kilómetro por encima del 10% y con rampas máximas superiores al 15% Comenzaba esta etapa 7 de la Vuelta a Cataluña 2021 con todos los favoritos de la General y los líderes de las clasificaciones que estaban en esa primera línea y se daba comienzo a la etapa y desde el principio muchos ataques, no se formó la fuga en el principio, en el sprint intermedio Sagan pasaba en primer lugar al Mayda en segundo lugar y bonificaba también se veía que iba a intentar hacer lo que pudiera y en ese puerto de tercera categoría que estaba al principio de la etapa se formó una fuga mientras por detrás el Ineos controlaba ya que en la fuga que ahora vamos a nombrar algunos de los nombres no había ningún ciclista que fuera favorito para la clasificación general y lo que vimos esos primeros kilómetros que nos enseñaban la retransmisión a todos muy tranquilos charlando mientras en la fuga estaban Rigoberto Urán, Marc Soler, Thomas Degen, Mohoric, Juan Pé López, Luis León Sánchez y muchos otros, era una fuga bastante grande y entrábamos en ese circuito final y desde el primer puerto empezaban los ataques, veíamos al pelotón también pasar a unos 4 minutos y el que atacaba en la zona dura del primer alto de Montjuic era Thomas Degen que se iba en solitario y en la bajada veíamos que después de esa bajada Matei Mohoric lo cogía, faltaban todavía más de 40 kilómetros pero estaban relevando bien mientras por detrás veíamos un ataque y otro lo que provocaba parones y que viéramos que aumentara la diferencia, Mohoric se iba siempre en la bajada y tenía que esperar a Thomas Degen pero iban colaborando bien y la ventaja fue aumentando, veíamos por detrás muy activos a Marc Soler, a Champuzán pero ya estaban muy lejos a más de 40 segundos y por detrás a falta de 3 vueltas el Movistar empezó a aumentar el ritmo en busca de que Valverde recortara esa diferencia para poder entrar en el podio últimas dos vueltas y veíamos que Mohoric y Degen ya tenían más de un minuto con el grupo de perseguidor y que la victoria iba a ser para ellos Valverde lo probó en una de las bajadas al alto de Montjuic pero sin éxito, el Ineos controlaba pero volvieron a aumentar el ritmo para afrontar esas últimas dos vueltas se sabía que lo iban a probar y también Degen y Mohoric parecía que se lo iban a jugar todo en la última vuelta mientras seguíamos viendo que en cada una de las bajadas Mohoric hacía una bajada espectacular, siempre le sacaba tiempo a Thomas Degen y que finalmente lo tenía que esperar para seguir colaborando, así que todo para la última vuelta en el pelotón, en la penúltima subida a Montjuic veíamos que Enric Mas hacía ese trabajo para Alejandro Valverde, aumentaba muchísimo el ritmo y sufría Richie Port segundo en la clasificación general incluso se quedaba cortado pero finalmente pudo contactar en la bajada mientras el Movistar iba cogiendo a gente que iba cayendo de la fuga que veíamos en esa fuga que lo seguían intentando pero ya estaba muy lejos tanto Mohoric como Degen que nuevamente en cada una de las bajadas veíamos como soltaba Degen y lo tenía que esperar afrontaban esa última vuelta todo por decidir, veíamos en el pelotón también aumentar muchísimo el ritmo al Movistar coger a Marc Soler pero un nuevo fallo más en una etapa importante de la retransmisión y nos perdimos toda la subida de los favoritos solo vimos este gran ataque de Thomas Degen en esa parte dura de la subida que dejaba a Mohoric con muchísima fuerza coronaba y se iba con todo en la bajada pero lo dicho aparte de esta batalla que estuvo muy bien todos pendientes de lo que iba a ser Alejandro Valverde y no vimos ni una sola imagen ni de helicóptero ni de moto solo a Thomas Degen llegando prácticamente en solitario nos ponían de vez en cuando alguna imagen donde ya vimos después de bastantes minutos que el Ineo se estaba controlando y la entrada en meta de Thomas Degen alzando los brazos y conseguía una nueva victoria en la Volta a Cataluña que parece que es su carrera fetiche porque lo vemos ganar prácticamente todos los años en los que participa y veíamos luego por detrás a Mohoric que no pudo recortar nada y llegar en segundo lugar y una de las pocas imágenes de la retransmisión de los favoritos viéndolos llegar a meta la verdad que lamentable creo que esto hay que mejorarlo porque estamos hablando de una carrera con un nivel espectacular desde Degen, fijaos el podio que hemos tenido con Adam Yates, Port y Geraint Thomas el Ineos en modo apisonadora tenían un equipazo pero lo dicho no creo que las estrellas que hay el recorrido que es y la carrera que es que se merezca esta retransmisión porque no es normal que en toda y cada una de las etapas hayan tenido problemas en enseñarnos lo que está pasando en carrera después de quedarme un poco a gusto analizamos todas las clasificaciones ya definitivas primero el top 10 con Thomas Degen, Mohoric, Valter, Reichenbach, Valverde, Woods, Hirschi, Almeida, Yates y Champuzan la clasificación general definitiva de la Volta a Cataluña con Adam Yates Port a 45 segundos, Geraint Thomas a 49, cuarto Valverde a 1'03, quinto Kelderman a 1'03 sexto Chávez a 1'04, séptimo Almeida a 1'05, octavo Carthy a 1'20, noveno Simon Yates a 1'32 y décimo se mete finalmente Hamilton a 1'35 algunas otras clasificaciones, el Chavito que se lleva dos clasificaciones primero la de la regularidad de los puntos que la ha podido conseguir por delante de Peter Sagan y también la clasificación de la montaña por las dos exhibiciones que hizo en las dos etapas de montaña la clasificación de los jóvenes es para Joao Almeida por delante de Hamilton que se lleva esta clasificación y finalmente la clasificación por equipos para líneos que le saca pocos segundos pero la consigue también al Bike Sien y en este final del vídeo con las imágenes de los ganadores me gustaría hacer una reflexión final que es una idea que tengo también para meter en todos los resúmenes si os gusta la idea, una reflexión en la parte final, también quiero vuestras reflexiones abajo en los comentarios y sobre esta Volta a Cataluña hemos visto unas etapas muy interesantes quizás un final un poco descafeinado debido a haber tenido las etapas de montaña en la etapa 3 y 4 pero la verdad que hemos visto grandes días de ciclismo, hemos visto este renacer del Chavito un gran Peter Sagan, un gran Almeida que se hace con la clasificación de los jóvenes y un sufridor nato pero lo dicho también con el equipo Ineos venían con un equipo imperativo todo lo que no fuera a ganar sería una derrota porque prácticamente podían ganar con 5 ciclistas que tenían en el equipo de 7 que venían y esto como no suscita el debate de si debería haber o no limitación económica en los equipos esta noche lo hablaremos en Twitch ahora me voy a poner con el resumen de la Game Webel Game 2021 no te lo pierdas que lo voy a subir nada más que acabe la etapa y me la termine de ver, que la tengo que terminar de ver ahora y recuerda que si quieres descargar este regalo que os quería hacer hoy es el último día, el ebook de entrenamiento pedaleando a la meta es solo una parte para que veáis como es lo añades al carrito, ponéis vuestros datos en la dirección no pongáis nada o lo podéis descargar gratis y también último día de estos descuentos históricos que tenemos en la tienda el mayor descuento que tenemos desde siempre 20% en toda la tienda y encima envíos gratis a todo el mundo por la compra de dos prendas o más así que aprovechalo si quieres abajo en el primer comentario esta noche nos vemos en Twitch un detalle y es que han cambiado la hora aquí en España y sé que en otros países el cambio de hora es la semana que viene así que lo mejor y os recomiendo es que abajo lo tenéis en el primer comentario el canal de Twitch que ya vamos a llegar a 2000 y ahí activar las notificaciones empezaré a las 11 horas españolas y no sé deciros exactamente qué hora tenéis en cada país así que si lo sabéis también lo podéis poner abajo en los comentarios muchísimas gracias por seguir estos resúmenes espero que os hayan gustado todos los resúmenes de la Volta a Cataluña muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!